Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con de sus hostos Uno se ríe como tan caca Y al ver su mirada solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe este programa Solo sé, el de sus hostos Con su suel fácil Bienvenidos a de sus hostos Porque el año es la sonrisa Hoy vinimos a reír a carcajadas Con ustedes, Suso El Pazpi Todos tienen una madre Ninguna como la mía Ella te lo necesita Haciéndome compañía Yo le pido a Dios rechazando Que mi mamá no se muera Porque Buena noche Yo le pido a Dios rezando Ya, ya, ya Saludos para todos los que nos siguen en Facebook En Twitter Recuerden Que nos pueden ver Hay una hormiguita Que nos pueden ver por Telemedic O por www.tv Ay, esto es muy charro Lo que pasa es que usted no sabe Lo que pasó antes del programa De esta la señora la casa Diciendo Ay, vamos allá Vamos, que él es muy charro Recuerden Que nos pueden ver por www.telemedic.tv O también nos pueden seguir en Twitter O también nos pueden seguir en Facebook O no nos sigan si no quieren también Como estamos en mayo Y mayo es el mes de las ¡Males! Hoy voy a hablar de los porteros ¡Ah, me los papi! No, no, me estiras, me estiras Vamos a hacer un homenaje a las madres A las mamacistas A las mamis Que luchan por nosotros Y a aquellas madres Que luchan por circunstancias de la vida Hay gente que por circunstancias de la vida Les ha tocado asumir La labor de madres sin serlo Muchas han sido criadas por sus tías Por abuela Por la madre sustituta Por la madre adoptiva Por una vecina Por un papá que le tocó ser papá y mamá a la vez O como Rómulo y Remo Que le tocó ser quedado por una loba Sí La siéntase orgulloso O sea, agradecerle a ella Que lo cuisdó ¡Madre es madre! Igual la madre sí no Ya lo dijo el filósofo Preguntón Mother, where are the toys? O sea, mamá, ¿dónde están los juguetes? Por eso dice que madre es madre Y madre solo a Yusna Porque donde fueran dos No le aguantan a nadie Y uno que tenga que liar Póngale esto Uno tiene que liar con cinco o seis mamás Debe ser más aburridor que tener una garrapata En la punta del ombligo aquí Una madre Siempre está haciendo esfuerzos por uno El primer esfuerzo es meterse con el papá de uno No nos digamos mestidas Uno a veces piensa Y mamá, ¿cómo hizo pa' meter con este mano? Debe estar la señora en la casa ¡Sacrificios de una madre! No hable bobada, Lucrecia Que yo he sido muy perseguido Por la justicia La madre tuvo que decidir Si por parto natural o por cesárea En serio, eso no es fácil Un parto es la cosa más doslos Eso es, haga de cuenta cuando usted le pegan un pellizco Así más o menos ¿Cierto, mamás? Sí, claro Pellizco, pero elevado a la millón En cesárea Si la cosa es por cesárea, ojo Si la cosa es por cesárea Saludo para César un amigo Si la cosa es Sí, de ahí inventaron la cosa Cesárea Bueno, en fin Le aplican la inyección irónica Que es pa' anestesiar Pero que duele más que el parto Lo bueno es que antes de aplicarla Danánimos diciendo No se mueva Que si se aplica mal Puede quedar inválida Tan querido Y la aplica con la ternura subida Ojo Eso no llega ni ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá Que le va a doler Inyección epidural? ¿Qué? Y le duermen todo el estómago Desde el estómago pa' abajo, amigo Y haganse así Tum Y cogen y Taque, taque, taque Ah, eso es como poniéndole remaches A un pantalón, amigo Listo, a descansar ¿Así es cierto que sí? Sí Y las mamás son ¡Ah! Tan querido Ahora es Si es por parto natural Y si el niño es de esos Macrocefálicos Que son como yo Que no tenemos cabezas Si no somos un adobe con ojos Eso no es como si saliera un gasecito ¡Ay! Salió, ¿qué descanso? ¡No, mi, tisco! Eso es duro, ¿sí o qué más más? Sí Cuando yo nací la cosa fue así Lucho, Lucho Efe toda esa, la de parto Estaba de parto Enchupando este penco Sí, no Yo nací en una pesebrera Puelo El niño, Dios Ah Y el doctor era ¡Puje, puje! ¡Quiten las gallinas! ¡Quiten! ¡Puje, puje! Y mamá era ¡Sáquelo, doctor! ¡Sáquelo! Al niño No, será un niño ¡No me bobo! Pues Pues claro, al niño Señora, puje que ya casi ¡Ay, culi cagao, salí! ¿Qué te estoy hablando? Tranquila, señora Respira ¡Ay, qué dolor tan doloroso! No vuelvo a beber Enferia Flores Ya viene Ya viene Viene Tiene nalgas No, no son los cachetes ¡Ay! Tengo la cabeza Tengo los brazos Tengo los trozos Los pies Y nací yo Debe estar la mamá En la casa Así no fue Fue más doloroso Mi mamá Me es por televisión Porque una madre Siempre te acompaña Desde chisquito Cuando dice mamá Así no diga mamá Porque a un bebé le dicen Diga mamá Y el niño ¡Tatetí! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Míralo! Dijo mamá No, no, maldito Señora Yo no escuché Qué dijo mamá Sí, yo me llamo Marleni Y él dijo ¡Tatetí! Seguro es lo que él dijo Porque eso es otra cosa Solo las más Saben hablar Bebeñol Que es el idioma En los besbes O sea El niño balbucea Usted lo ve ahí Chisquitico en la cuna Y la mamá Ay, tan lindo mi bebé Está diciendo Que están dando Dora a la exploradora Y pone uno al canal Y están en Dora O sea Yo en serio No sé cómo hacen O sea Para mí es más fácil Entender qué dicen Dos chechenos alegando La más má Siempre te querrás Y seas feo Si tu mamá dice Que eres el más hermoso Del barrio Eso quiere decir Que eres normalito Si tu mamá dice Que eres muy buen mozo Eso quiere decir Que eres feíto Pero tienes tú No sé qué Y tu mamá dice Que eres muy feo Y que cuando te recuerda Le da susto Quiere decir Que eres Lucho El del sonido Me estoy a Lucho Que todo es bien Que todo es bien Cuando está estudiando Es la que trasnocha Parejo Ayudando a hacer tareas Y a desatrasar Porque seamos honestos Las mamás a la larga Estudian dos veces En el colegio Fíjense Una paella Y otra pa el chiquito O sea Deberían de los grados Darle un premio Al chiquito Y a la más má Un posgrado Sí O una maestría En carteleras Y maquetas Una vaina de esas Sí Vea Ya les recorté Las cintas Yo voy a pegar aquí Amá Pero el profesor Dijo que así no era Hágame caso Que usted puede Que tenga 40 años Pero yo soy su mamá Y la pelada Debe estar la pelada De la casa Ay mamá Si era yo Yo estoy que voy A ese colegio Que me devuelvan la plata Domingos Por la tarde Las veo uno Haciendo tareitas A ver pues Juan Manuel Si tengo Cinco huevitos Y nos quitan Tres ¿Cuántos queda? Quedan dos huevitos Mami Eso Juan Manuel Nunca olvides La importancia De cuidar los huevitos Porque si no Va a parecer Como si no tuvieras Huevitos El que lo entendió Lo entendió Y me calenté Y cuando se gradúan Allá está la mamá Con su vestido Hay que hacerle Alguna cosita A la niña Así sea Una comidita En la casa Con arroz con pollo Y salchicha picada Cualquier bobadita Que cualquier cosa Es cariño Y los papás La mía Es muy caro Pero cualquier bobadita Ramiro Cualquier bobada Que ella no se vea Como una huérfana Cualquier cosa Es cariño Y apareció A las diez de la noche Con noventa y cinco Amigos Una romba Tipo Aterparía Berlusconi Y el papá Si ven Con esas bobaditas Le acaba uno el cariño Y la más más ¿Qué hace? Repartir arroz con pollo Patacones con guacamole Hasta las seis de la mañana Y si te emborrachas ¿Quién te atiende Con caldito? La más más Ahí debe estar La mamá Ahí le están hablando A usted Rumbastián Y el hermano Uy sí mamá Tienes razón Ese man bebe mucho Usted tampoco diga nada Ron Jaime Es en serio Ella es el único Ser caspaz De hacer dos cosas opuestas Al mismo tiespo Caldito con mucho amor Mientras va echando Su respectiva cantaleta Revuelve sopa Mientras grita Esto es proporcional Claro se ponen a tomar Con esos amigotes Y a uno le toca Abregalo Pero hay Jefferson Donde usted me vuelva A hacer esta Le sabe a cacho No sé a qué sabrá cacho Pero le sabe a esa mañana Hay algunas más Más Que se emborracha Para que usted vea Lo malo que es eso Es en serio Nada más La mamá borracha Y los hijos cuidándola Y ella llorando Yo los quiero mucho Estoy borrachita Pero soy su mamá Ustedes saben Que yo nunca Hablo papeles Vamos para la casa Má No, pero es claro Que el man Estoy indignado No, vamos a la casa Pues má Ven a este Porque usted está aburrido Ah, porque no está pasando Bueno, en cambio Yo como su mamá Si soy No tiene un nuevo momento ¿Sabe qué? Póngame la canción Del chinito Ay, es el chinito Como baila ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ganaste? 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 Y los hijos No, mami Qué pena con ustedes Mi mamá Mamá Le fue la mano Le fue la mano En el baileys Eso es lo que es Toma la mamá Hola, compadre Tranquilo Que yo entiendo No te preocupes Yo te apoyo En estos momentos difíciles Ajá, tranquilo Y el más Se da por un tinto Para la mamá Y cuando vuelve Está el costeño Encima de la mesa Bailando champeta Con la mamá Epa, doña Amparo Perrea, mami Perrea Y otro grabando Para subirlo a Facebook Ahí Qué cuca de amigos Donde muere más Para traer ese tinto Le regalan un hermanito El que lo entendió Lo entendió Y aparece el primo montañero ¡Berreando! Oiga Su mamá Están dando mucho Con Merlano Venga Montémosle a la mula Que esa tapetosa La volqueteó Tía, tía Venga, venga Tía, tía Tía, tía Verriendo a ver Bueno Y el Surriaco Para el que le dé más Trago a mi tía Venga Riendo Ahora Cuando usted se separa ¿Para dónde se devuelve? ¿Para dónde su mamá? Debe estar la pelada En la casa Ay, mamá Sí, ve Usted que cuando yo me separé No me quería recibir Mija, es que yo sabía Que usted volvía Con ese muchacho Y además Yo le tenía alquilada La pieza Ay, pues sí, mamá Dormir en la mesa Del comedor No fue tan malo Tampoco Menos mal Fueron solo ocho Mesecitos Ay, qué triste Señora perdida allí Pero Se le perdona Porque es mamá Es mamá Y cuando te aporreas Ahí está la cucha Te hace las curaciones Y no necesita Die semestres de medicina Ella simplemente Hace una oración ancestral Transmitida por sus padres La cual Generación en generación Ha demostrado Ser la cura infalible Para cualquier tipo De dolor humano En épocas de infancia ¿Cuál es? Sana que sana Colita de dana Si no sana hoy ¿Sanará? Y la anestesia Besito Y listo el chicken Queda uno listo Para el combate ya ¿Vos te imaginas Que cuando uno sea grande Eso siga funcionando? Muy charro, ¿no? No en la EPS Doctor, me muero Me quebré un pie Sana que sana Una colita de dana Si no sana hoy Morirás mañana Entonces que hay mucho muerto pues Si ellas no pueden estar con uno En muchos casos Las abuelas Se convierten en mamás De sus nietos Mientras las hijas Trabajan Claro que otras Rumb... Ah, no, aquí no Mami Me cuida el niño Que tengo que ir a hacer un trabajo Para la universidad Mira Si van las ocho Si van las ocho a la noche Hoy es sábado ¿Vispa? ¿Qué estás allá Donde trabajas? ¿Qué universidad? Claro, mami Pero es que hoy Te de tacones Y vestido formal Uno no puede llegar Fea donde los compañeros Primero muerta Que sencilla No, mentiras Pero eso no se ve Aquí en Colombia Hazlo Las mamás Que siempre están pensando En tu higiene Échese agua Que huele a zorrillo Vea Échese limón Para que alimente esa chucha Ay, venga No salga con esa camisa Sin planchar Que van a creer Que el bebé No tiene mamá Y el man saliendo De la casa Y él ya es con la mano Asentando En la camisa Ay, ya Vaya, vaya Vuelte a ver Yo veo eso Eso, ¿tú ves? Ahí está Limpian la casa Sala, cocina Televisor E incluso Cuando se está viendo Ese partido de fútbol Le van a cobrar el penalti Pasa su mamá Ahí Sí, señores Este penalti Vamos a definir El campeón del mundo Minuto 90 Y este partido No tiene repetición Y va a cobrar el Messi Puc Y yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a sacudir Si lo sacudo Prendido Lo quemo Mamá ¿Pero qué? Entonces Que nos coma almugre Pues Que nos coma almugre Que a ustedes Se nos comerá A mí No Una madre Verdadera Es aquella Es aquella Que es Asbe Cuando está triste Sus hijos ¿Cierto? Una madre Es Asbe Juliásna Venga Usted está peleada Con ese muchacho ¿Cierto? Usted está peleada Con Jefferson ¿Cierto Juliás? Y la pelada Así en la almohada Así No mamá No Entonces ¿Qué le pasa Mi amor? Cuénteme Que yo Más que una mamá Quiero ser su amiga Jefferson Me cambió Por otra ¿Cómo así? Cuénteme Ese chisme Está bomba Mija Que mamá Tan chismosa Y la mamá Ay Mija Yo que quería Que él Quedara en la familia Pues se le cumplió Porque me cambió Por mi hermano Una madre Siempre está presente Cuando comeste Es un error Ella está ahí Y te apoya De la mejor manera Soltando todos Sus conocimientos Sobre lo sucedido Vio Es que yo le dije Pero como a una No le hace caso Es que usted Si es más cerco Que una mula No bota esa cabeza Porque la tiene pegada Uno le dice las cosas Le entra por un oído Y le sale por el otro Como cree Que una nació ayer Pero claro Vaya que le diga Esa noviecita Que se tire por un Precipicio Él se tira Pero a una Se la pasan Por la galleta Ay Como parezco Pintada en la pared Por eso El decreto de hoy es Si usted tiene Raspia con su masma Y dice Ay Es que yo no me la soporto Piénselo una vez Si no Piénselo dos veces Si le toca pensarlo Dos veces Tres veces Piénse Que como sea Tú estás aquí Por ella Todos Estamos aquí Por ellas Dele un abracito A su masma Un beso Yásmela Si no la tiene aquí Házblele Que ella lo escucha Yo sé Se lo hace seguro Te amo masma Feliz día a la madre Ya regresamos Con De Susos Bienvenidos a De Susos A De Susos A De Susos Si señores Estamos aquí En De Susos Estamos animados Estamos contentos Estamos pasando Bueno Verizgo Fantástico Maravilloso Y hoy Le agradezco A Activación Emotiva Al Grupo Rescate Garza A Covitec Al Hotel San Fernando Plaza Y al Teastro Pablo Todos Por Uris Ve aplausos Hoy Ay Jesús Tengo un mujerón Una mujer espectacular Con mucho recorrido Muy talentosa Famosa Una voz Jesús sacramentado Soy un bendecido Por tener a esta mujer aquí Con ustedes La maravillosa Miriam Hernández Miriam Hernández Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte Suso Gracias Mirá, mirá Chilichiles Uy Qué cosa más linda Dios mío Y mi bandera Preciosa ¿Cómo están? Bien Ay, pero qué alma Suso Muchas gracias Siéntate por acá Oye Suso ¿Qué tienes en los ojos? ¿Qué tengo por qué? Ay, qué lindos tus ojos Suso ¿Tan lindos? Sí, precioso Gracias Mira tus cejas tan lindas Gracias Es así, así como bien machos Ejudo Y esas ojeras Qué lindos Suso Gracias Me encanta Tan tierno Gracias, tan bonita Ay, por nada Y eso que tengo Robo Paitón ¿Saben qué? Lo más lindo de los ojos míos ¿Qué? Que se reflejan en los tuyos Ay, pero mira Y además Poqueto Y además Eres poeta Suso Ah, yo me inspiro Yo me inspiro a mis inspiradas Ay, a ver ¿Tú me podrías hacer un poema en este minuto? Sí A ver ¿Quieres un poema? Ya Era la noche Y estaba triste Entonces Pensé Oh dulzura de la vida Que no me has llegado a mí Y aparece una luz Una luz errante Una luz tenue Pero fuerte Era ella Era ella que me decía Huele a ti Suso Huele a ti Yo dije ¿Será porque No me eché el desodorante Que era? Y así Fuimos caminando Y ella decía El hombre que yo amo Sabe que lo amo ¿Qué pasaste? Suso No, no, no No, es que Es que, en serio Yo le voy a decir a usted A ver Usted, María Qué orgullo Chile Qué orgullo Chile Con usted aquí Ay, qué lindo Muy bonita usted Muchas gracias por venir No, yo feliz de estar aquí contigo Con todo este público precioso Me habían contado que eras tan lindo Pero la verdad es que no pensé que eras tanto Le pasa a mucha gente Sí Se asombra Es un impacto ya cuando llegan Y esa chaqueta que traes Así está como un estilo italiano No sé Tan elegante Italiano, sí Hasta la bardita así como italiano Sí No, la barba sí Es más como para el Mediterráneo Bajo Ah, ya Ok Pero te queda súper Pero bueno, pero tú le das Le das un toque Sí, le doy un toque Mi toque especial Sí, de todas maneras Bienvenida para Askin Ay, se me intimida Sienta como en su casa ¿En serio? Sí ¿Me siento como en mi casa? Sí Ok Ay, espere un momentito Chiguiro bendito, chiguiro adorado Ah Que para Miriam sea yo su objeto deseado Ay Tienes un altar Claro De verdad El altar del chiguiro El chiguiro El chiguiro es un personaje Es mi sensei Ok Mi maestro Entonces yo cuando veo a una mujer así que me erotiza Ajá Cierto, que despierta todas mis hormonas Yo necesito controlarlas Voy donde él y ya me nivelo Ah, perfecto Él es como un santo de la seducción Exacto Te ayuda a bajar la seducción Sí Me ayuda a controlarme Ah, perfecto Perfecto Estamos bien Estamos bien entonces Miriam ¿Te puedo decir Miriam? ¿Qué? ¿Te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? Ay, sí, claro Trátame de tú Listo Tú Te cuento Te cuento Te cuento Ya Que el tema de hoy son las madres Las madres Las madres Oye, ¿por qué te salen las heces? ¿Qué? ¿Por qué le pones heces? No, yo le pongo heces a nada Bolería muy malo con heces No, no es mal Yo hablo no es mal Ah No es malito Ah, bueno Pero es que parece que Hay una cosa concreta Porque soy muesco Entonces sale ahí el ciceo Ah, ok, ok, ok El ciceo Entonces como yo hablo así No es mal Pero la gente como Veía criticándolo a uno A toda hora Entonces Pero tú no, tú no No, no, no No, te lo decía Porque me encanta la heces O sea No me encantan las heces No Me encantan tus heces O sea, no A ver Eso es amor Tranquila Mira No se defiende A ver, ¿quién? Pare, pare Ya, ok Me porto bien Tranquila No, no se ayude Miriamcita ¿Qué? Hablando de las madres Me encanta cuando me dices Miriamcita Miriamcita Dime Mirita mejor Mirita Sí, así me decían cuando chica Ah, cuando yo era una ¿Cachai? Una chiquita Cuando era así como chiquitita Como así una niñita ¿Qué es lo que más recuerda de su mamá? De mi mamá Recuerdo que me daba chocolate Que me daba pura cosa rica y nunca me pegaba porque yo me portaba bien Mi mamá Mi mamá sí me pegaba bien ¿En serio? Ay, si me portara bien o mal No porta bien Entonces yo no voy a jugar contigo porque eres un niño malo Listo, volvamos a ser adulto Ok Desde que eras una chiquita, una guaguita Ajá Ya querías grabar discos Desde que era una guaguita, no pues uso ¿Cómo voy a grabar discos? Era una bebita Solamente lloraba, lloraba ¿Lloraba? ¿Eras una bebita llorona? Llorona, lloraba afinado Sí ¿Cómo ya? ¡El hombre que lloraba! ¡Huele a peligro! Y la mamá va limpiándola No huele a peligro, niña Huele a otra cosa Pero una bebita A los cuatro años sí ya tenía claro que quería cantar Ya, te hiciste A los cuatro años voy a cantar Ah, sí, yo quiero cantar, quiero viajar, quiero grabar discos Decía Discos Sí, discos Ay, tan bonita Viste, viste Vení Me llama la atención algo Y es Miriam Raquel Sí Para servirle a usted La idea de tus papás era hacer una novela contigo Ya tienes el nombre Yo creo que pensaron así como decir Miriam Raquel Miriam Raquel Te amo Miriam Raquel Ay, mira Yo te amo Miriam Raquel Ay, suso, suso ¿Por qué otro nombre tienes tú? Dígame Suso Rigoberto Así como de novela mexicana Suso Rigoberto, que te gusta Rigoberto O Suso Carlos Suso Carlos Del colegio eras buena estudiante Sí Sí No me crees No, no sé, no sé Yo no sé Yo no estuve allá Pero me pones cara así como de Como que tratas de levantar la ceja Sí, porque es que la gente está La monosejita No levantas una O sea, levantas una Así la monosejita Levantas una Pero como así Que yo levanto una y levanto dos Entonces Mira ¿Viste? Estoy quieto Yo hago muchas cosas Y me imagino Me imagino Y ¿Quién era Santa Gemita? Bueno, era Cuando yo era chiquita Había una O sea, había una Existe Existe una santa Santa Gemita Y entonces Parte de mi familia Era como devoto de Santa Gemita Y yo hubo un momento Que como que me creía Santa Gemita Yo quería ser así buena De repente Mi mamá miraba Y yo estaba así como Quería ser santa Te juro ¡Qué buena eres! Y bueno Y la verdad es que En el colegio me portaba muy bien Porque además Mis padres me decían Si te sacas una mala nota Si tienes una anotación Se acaba el canto ¿No? Entonces yo era buena alumna Y me portaba muy bien Y ordenaba mis cuadernos Se me pasaba el recreo Pero yo ordenaba mi cuaderno Me devoraba como cinco minutos Y me faltaba el recreo Casi por dejar Todo ordenado Entonces mis compañeros de curso Me pusieron Santa Gemita Santa Gemita Claro De ternura Sí Después Pasé de curso Y era Gemita nomás ¡Ay! ¡Ay! ¿Y nunca hiciste ninguna pilatuna? ¿Nunca tiraste ningún borrador? ¡Ay! 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 ¡Cómo sabes! ¡Mija! Yo sé cositas ¡Ay! ¿Quién te contó? A pa qué A pa qué Un pajarito Si a Maduro le habla un pajarito Y lo puso a botar A mí también Sí, tiré un borrador Tiré un borrador una vez Lo que pasa es que estábamos en la clase Pero eran de esos borradores No esos blanditos Sino que esos con madera O sea, con madera detrás Y blandito ahí adelante Sí Sí, sí Es que ya Está bien Siga pues Siga pues Yo no quería ser santa gemita Ya, ya, ya Estaba aburrida de que me trataran de santa gemita Sí, yo quería ser solamente gemita Entonces dije yo Y gemir Y gemita No, gemita, perdón Y gemita Y entonces voy y digo yo Y estaba en el almohadón Me lo traen y estaba con mucha tiza Y yo voy y tiro el almohadón Y le pego a la señora Sí, así Más encima yo era la regalona de la profe Porque la profe era profesora de música Entonces a mí me tenía como La señorita Hernández Era como muy propia ella Y entonces va y se enoja Se da vuelta, qué sé yo Enfurecida Llama al director Y llega el director Y entonces dice ¿Quién fue el que tiró el almohadón? ¿Estás aburrido? No, estoy escuchando Ah, ya Y entonces llega Y tú decías Ya Miriam, ya Porque si no Les vamos a poner un uno de arriba a abajo En la lista Bruta No, te juro Por Dios que estaba No, estaba histérica Y de repente llega un compañero Y me decía Ya pues Miriam Dí la verdad Porque en realidad vamos a caer todos Que sé yo Despacito Y yo no me atrevía No me atrevía Y nadie dijo nada Y entonces nos pusieron un uno Adelante Y la profesora dice Señor director Dice yo Aquí este curso Que me ha tratado tan mal hoy día Yo le voy a poner un uno de arriba a abajo Excepto la señorita Hernández Porque ella es una dama Eso Me quería morir Incluso Claro Pero vea Cria fama Cria fama En mi colegio Voltea ni una susu Yo que si ni quiera vine Pero usted coordinó desde su casa Vamos a hacer una cosa que se llama Este programa es educativo Ah ya perfecto Me gusta Vamos a aprender chilesno Para que ustedes sepan ¿Qué es pololo? Pololo Pololo es tener un novio O polola Entonces ellos pololean Yo pololeo Tú pololeas Él pololea Viste que educativo aprendí también Todos pololeamos Claro Todos pololeamos Ellos pololean Exacto Es como lo pasé chancho Es como lo pasé salvaje Espectacular Lo pasé chancho Para definir las cosas A los animales Para definir ciertas cosas Sí, exacto Por ejemplo Muere pollo Muere pollo es No digas nada Muere pollo Muere pollo ¿Ya? Viste que son puros animales El pollo, el chancho La guaguita por ejemplo El chiquito cuando está Es bebecito El guaguita Guaguita Sí Sí, guaguita ¿Qué es cuico? Ah, cuico es como la gente que Que tiene un mejor pasar Pero que de repente Lo tuvo En una ocasión En un momento de la vida Y entonces se creen así Hablan como todo Como la disparada Mirad, olvídate Es tremendo Está todo, todo, todo Ahora sí Ah, sí Los cuico Entonces son los pupis Los de disparados Los gomelos aquí Pues para que sepan de una vez Exacto Y las cucarachas le dicen Baratas Baratas Ay, yo le tengo un favor A las baratas Ay, sí A mí me gustan las caras Sí Sí A mí también No me gustan las baratas A mí tampoco O sea, las cucarachas No está que cobren Esa era Barata Y al papel higiénico Le dicen confort Eso es porque Era una marca Ah, sí Entonces quedó Esa marca instaurada En la mente Y ya le dicen confort Es como gilet Ah, sí La hoja de aceitar Entonces uno dice gilet Y le dicen la marca Mucha gente se pilla con el colgate Es como por ejemplo Es como por ejemplo Que uno piensa en el amor Y dice Miriam No, yo sí pienso Bien, bien Ya Ay, terremoto Ay, ni lo digas Por favor Terremoto es un terremoto No, terremoto es una bebida también Sí Para los que no saben terremotos Sí, vean que sí Yo sé Es que Oye, sí que saben Chile Allá va en la piojera Allá en Santiago Se meten en la piojera Y consumen terremotos Piden un terremoto Hay uno más chiquito que réplica Y ahí así ¿Cierto que sí? Sí Y cómo ha sido ¿Cuándo fuiste a Chile? Yo fui a Chile hace Fui a Chile Fui a Chile Déjenme los que yo fui a Chile No, pero usted se sube A San Cristóbal ¿Cierto? San Cristóbal Que es el cerro Cerro San Cristóbal Y ahí puede ver Todo Santiago Allá quedan los Allá quedan El cañón del Maipo ¿Cierto? Así allá Y allá queda Isla Negra Que es donde murió Donde vivió Pablo Neruda Es que aprendan Caras que culturicen Espera Oye, pero sabes mucho de Chile Sí, yo me he abrigado Cosas tuyas, muchas ¿En serio? Siempre he estado muy pendiente Que fuiste presentadora De Viña también Sí Fui presentadora de Viña del Mar ¿Cómo te fue? Durante cinco años Súper bien Sí Me invitaron a animar un año Y nunca pensé Que me iba a quedar cinco años Cinco años Cinco años Ahí siendo como mujer ancla Porque Antonio Vodanovic Que era el animador oficial De toda la vida Renunció Y entonces animé con él Después animé con Ricardo Montaner Ricardo amiguísimo también Ay, tan lindo él Amiguísimo de los amigos de él Yo no hay que era lo conozco Pero la gente dice Él es muy buen amigo Entonces yo digo Ricardo amiguísimo Sí, claro Y después con otro animador chileno Que también encantador Sergio Lagos Así que estuve durante cinco años Con tres hombres Tú dices Sobre el escenario Sobre el escenario Oye Estás mal pensado No, no has cuadrado mucho Que digamos Estuve durante cinco años Con tres hombres Sobre el escenario Pero tranquila No te preocupes Veinte años con él mismo Con mi marido Sí, es tu manager también Sí, también Ah, pues cuidado Y es el padre de mis hijos Hacia Alice No, está aquí Sí, no, no Ya cerramos el tema Cerremos el tema Cerrabo el tema De su sol y coquetea Vamos a ir a comerciales Ok ¿Cachai? ¿Cachai que vamos a ir a comerciales? Sí, cacho Ya regresamos Que vamos a ir con este programa Que estamos aquí A la maravillosa Mira, vamos a seguir careteando Para que lo pasemos chancho No lo cambie No lo cambie Sí, para que lo pasemos chancho Sí, para que lo pasemos chancho Eso A la maravillosa Estamos aquí con la maravillosa Espetacular Versátil Conversadora Tranquila Bonita Miriam Hernández Es un espectáculo de mujer Miriam ¿Cuándo es que estás aquí en Colosvia? ¿Cuándo es que te presentas? Cuéntanos Ay, me presento el viernes Aquí en Medellín En UPV Universidad Pontificia Boliviana ¿El viernes qué? Para que anotas Viernes 3 de mayo A las 8 de la noche Así que estoy muy contenta Porque cada vez que he venido a Medellín Me he presentado en la Plaza de Toros La Macarena Y ha sido espectacular La gente cantando conmigo Un día me hicieron llorar No, olvídate No paraba No paraba, de verdad Así que muy emocionante Y ahora volver Me da mucho, mucho gusto Ahí está la emoción ¿Qué? Ay, qué lindos que son Y el sábado me presento en Bogotá Que hacía rato que no me presentaba Hace como, no sé, 6 años ¿Hace 6 años te presentaba allá? Sí, que no venía tampoco Que no venía Ya sabes Viernes Medellín Sábado Bogotá Exacto Viernes 3 y 4 ¿Cierto? Exactamente No es sábado 5 Porque el viernes es 3 No les da por matemáticas No, no Hay gente No te hay que aclarar Porque hay gente así Bueno, aquí se aprende Hablando de canciones Aquí están ¿Qué? Peligroso amor Peligroso amor Mío eres ¿Dónde está mi primavera? Se me fue El hombre que yo amo La hicieron en honor a mí Sí Eso es verdad Voy a mirar la letra ¿Me dejas yo? ¿Ya? Yo le doy por la letra Sí, perfecto El hombre que yo asmo Tiene algo de nisnio La sonrisa ancha Tierna la mirada Sí, viste El hombre me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido Eso es para mí Uuuuh A mí no me gusta esa frase De la canción ¿Cuál? Esa ¿No te gusta? No, es más fea No me gusta ¿Por qué? Porque, mire que Vuela ¿Cómo dice? Vuela siempre lejos Yo te ayudo a mí Nunca la has cantado esa canción Yo te colaboro Pero es que es distinto Cuando uno la canta Y cuando uno la habla No te sale Pero vuelve al nido Vuela siempre lejos Pero no Que si se va lejos Que se vaya nomás No que vuelva al nido No Sí, yo también estoy de acuerdo Sí Lo que pasa es que esa canción La hicieron cuando yo era muy chiquita Entonces yo no me atrevía a decir Ay, cambia la letra Era como Ya Ah, sí, es verdad ¿Cuál es la que más así Que te gusta entonces? No, varias Pero no son las que necesariamente Se han Las más famosas No, son otras Son otras como más Que le llegan a uno al corazón No sé Es que a mí me gustan Todas las canciones Que me dan pena Me gusta llorar Ay, es que uno es un drama Sí Ay, si uno es un drama Uno es una angustia Tú sabes lo que hago ¿Qué? Bueno, yo casi nunca escucho mi música Pero sí la escucho cuando quiero llorar Entonces pesco el auto Y pongo las canciones Y empiezan canciones Por ejemplo Ay, me da pena Y lloro Esta mujer canta muy bonito Escucha Ay, esta mujer canta muy bonito Me llega al alma Me da pena Me acompaño yo misma Ah, es que eso es verdad Eso es muy importante Es que es verdad Es muy Y tu hijo Escribió una canción Sí Sí, los vos La Miriam y Jorge Ignacio también Sí, es verdad Que se llama Si te va a decir ¿Cómo es que se llama la canción? He vuelto por ti Se llama Ah, ha vuelto por ti ¿Cómo es que es? He vuelto por ti No es esa No metes en una maca Tu hijo es compositor No, lo que pasa es que Bueno, a él hoy día Sí le gusta la música Y le gusta el rock Y tiene una banda En el colegio Y tocan Y en fin Y quiere ser cantante Y quiere ser rockero Y tal Pero cuando eran muy chiquitos Estaban, me recuerdo En Perú Y entonces Era el día de la madre Y yo me lo llevé conmigo Y entonces entramos a la habitación Había un piano de cola blanco Y a los chicos por supuesto Les llamó mucho la atención El piano Y se pusieron a jugar A jugar con el piano Y yo empecé Mientras me hablaba el empresario Y yo estaba Muy atenta a lo que hacían los niños Y entonces No tenía grabadora en ese minuto Y empecé a marcarme a mi casa En Miami Y a grabar Lo que los niños hacían Porque estaban creando una canción Una melodía Y entonces yo le puse la letra después Y nació esa canción Ay, qué bonito eso Eso está muy bien Gracias Está pendiente Vamos a una sesión Que se llama Curiosidades Ok Ok, ok Es verdad Que en febrero de 2002 Adoptaste una jirafa Sí Manchitas Sí ¿Y qué hiciste con una jirafa? Uno en la casa, en el apartamento Uno con una jirafa No, yo la iba a ver No la podía llevar a mi casa Pero se murió La manchita Ah ¿Saben qué le pasó? ¿Qué? Murió de una forma muy tonta La pobrecita Se torció el pie Y se cayó Y se pegó en la cabeza Ah ¿Sí vio? Mucho muerto, mano Mucho muerto Es que es trágico, cómico Imagínate una tremenda jirafa Caerse Doblarse el pie Y pegarse en la cabeza Se murió la manchita Claro Es que por allá Una caída de eso Bien alto también Imagínate Y además si le pasa algo en el cuello ¿Cómo le ponen un cuello de tortuga? Imagínate, claro ¿Cómo le ponen eso? Y los niños lloraban Porque eran chiquitos Y ellos creían que era su hermana Pero esa es muy buena la voz Haber adoptado un animalista Igual es Y yo lo hago todo Y tú le dabas plata y todo Para que lo mantuviera y todo Eso es muy bien Te felicito por eso Gracias Porque los animales Son nuestro prójimo Sí, así Eso es muy importante Absolutamente Y vamos ahora con una cosa Que yo quiero hacer aquí Y es que aquí ¿Cuáles van los fanáticos Pues de Miriam? Listo El que llegue aquí Dos Y que canten Una canción A ver, ¿quién? Un, dos, tres El que llegue aquí ya ¡Ay! Que cante la canción Que cante cualquier canción Vamos a hacerlo ¿Qué canta la canción? ¿Qué canción? Una canción que ellos canten ¡Ay! Listo Huele a peligro Huele a peligro ¡Ay! O la fuerza ¡Ay! Ya Bueno, la fuerza del amor ¿Se sabe la fuerza del amor? ¿Todo? O el hombre que... Herida, herida, herida Herida Ok Herida Ok ¿Se sabe herida todo? Listo Pero va este hijo pues Canta y se va pasando el micrófono O pues Por ustedes El de sus ocho El karaoke Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Y si se renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y aun sabiendo que Con otro querer Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Esto es por votación Del público Del público Ya Sí Porque para mí es un sí Para todos Sí, para mí también Para mí también De verdad Vamos ¿Cómo te llamas tú? Joan Entonces vamos Yo aquí Entonces yo le voy a lanzar Y tú sal para adelante Así como Con usted Aplausos por Joan Aplausos por Carolista Aplausos por Felispe Bravo Aplausos por Claudia A todos La ganadora es Claudia Ay, que bonita Claudia se gana Dos boletas Para ir al concierto de Miriam Qué maravilla Y ustedes se ganan Un kit de suso De premio a consolación Y un aplauso para ellos ¡Bravo! Ahí me conozco a todos Miña, la ganadora es el premio Niña Ay, de verdad Pico, pico Sí, también, también Claro, claro ¿Quién nos va a tomar la foto? Tranquila Ahorita, mi amor Eso sale en televisión Eso sale en televisión Tranquila Ya, ay, eso ¿Viste? Qué lindo Gracias Qué lindo concurso Tú siempre lindo Pero buenísimo Súper Sí, la idea es así Eso provocas tú en la gente O sea, que la gente esté feliz Contenta Qué maravilla Me encanta, de verdad Muchas gracias No, a ti Yo también Qué lindo que son Gracias, gracias Ah, es para Miriam Miriam, vamos con una sesión Que se llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Ay, ya Dice así Huele a peligro es A Olor característico de la franja de Gaza B Un arroz quemándose C La loción de Chuck Norris D Producción musical de Miriam Hernández Te digo la verdad Bueno Producción musical Es, bien, muy bien Y vamos con la pregunta de la directa Dice así Concentrada Ya Teniendo en cuenta Que cuando huele a peligro Y que cuando la fuerza del amor Está intínsicamente ligada Al paroxismo del ser Generando unas manifestaciones epicúreas Desde lo íntimo de la praxis ecumenisca ¿Te gusta cantar? Sí Eso Miriam Y como tú dijiste que el tren va a estar aquí en Medellín Ajá Yo me acordé que tú esta semana también cumples años Desde tenemos una sorpresa A ver En serio ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué amoroso! ¡Qué deseamos a ti! ¡Muchas gracias! ¡Cumpleaños para Miriam! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias Suso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué pasaste de amoroso de verdad! ¡Muchas gracias a todos ustedes! Y entonces ¡Ay! Así ¡Huele a peligro! ¡Sí! Entonces Aquí tenemos la tortita Para ti ¿Vamos a partir? ¿Un pedacito? Vamos a partir un pedacito Porque vamos a seguir con el programa Ya, ¿partes tú o parto yo? O sea No va a alcanzar para cada uno, muchacho Eso Muy bien Pero hay que limpiar este plato porque ¡Uy! Tranquila Ponlo ahí Ya Eso ¡Ay, qué rico! Me dicen aquí por el interno ¿Y yo para mí? Sí Pero Pero espere, majestico Que usted me tiene que hacer una cosa ¿Qué? Majestico Porque esto tiene una cosa y es una prueba A ver, ¿qué? Usted no puede ir de aquí sin cantar Ya, ya Sin cantar Ok ¿Quieres cantar? Al tiro, eso también es chileno Sí, al tiro Al tiro Ok La que tú quieras ¡Huele a peligro! La que yo no El hombre que yo amo La que quieran La que quieran Porque si no, esta gente enloquece La fuerza del amor La fuerza del amor Ya Aló, aló Sí, se escucha así bien Sí, perfecto Perfecto Definitivamente que has llegado lejos Definitivamente nada que decir Te adhieres a mi vida Entre tierra y cielo En esta aventura me sumo a tu sueño Y soy tan pequeña cuando estás aquí Porque la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor La fuerza del amor Somos tú y yo Esa es la espectacular Miriam Fernández Gracias a ti por estar aquí Gracias por darnos esa alegría Esa voz Ese don aire Ese todo lo que tú quieras decir Todo Gracias Nos vemos De todas maneras nos vemos Nos vemos Ya sabes, para que vayan al concierto de Miriam Allá los esperamos Y nos vemos aquí En Desusos Dentro de ocho días Muchas gracias Dios los bendiga Eso Muchas gracias